De hecho, ya, pues, yo le digo a toda la gente que piense en algo con el dedo, algo que la piense, porque no es fácil, no es fácil estar aquí y ya no vuelves para atrás. Pues, fíjense bien lo que les he dicho aquí, la verdad, pues, ¿qué más les puedo decir yo? No anden poniendo el dedo, por tu sangre, si miran algo, ¿qué dicen? Y van a estar tranquilos. ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros ya? Ya, a ver, ya volvimos verga, y puede ser algo que falta más pena, pues, vamos a gozar. Just a little bit of a twist. I got booze for 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 me a hero, I'm gonna rescue you, there's someone I'm gonna choose. I got booze for 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.